... Comisiones Obreras ha elaborado 150 propuestas para mejorar la atención primaria en Andalucía. Han sido diseñadas por profesionales del Servicio Andaluz de Salud pertenecientes a este sindicato. Impulsar la internacionalización y la innovación del tejido productivo y aumentar el tamaño de las empresas. Son algunos de los objetivos de la nueva ley de emprendimiento. Creación de nuevas empresas, productos o puestos de trabajo. Todo esto lo podemos encontrar en las redes sociales. Un ejemplo es la figura del influencer de la que hablamos en este programa. Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cita semanal que comenzamos hablándoles de la atención primaria. Comisiones Obreras considera que debe liderar los nuevos retos asistenciales en Andalucía y que es pilar esencial del sistema sanitario. Por ese motivo y porque cree que ha sido una de las áreas más afectadas por la crisis y los recortes, ha elaborado un conjunto de propuestas para mejorarla. Son 150 alternativas que han sido diseñadas por profesionales del SAS, sindicalistas de comisiones obreras, con las que se quieren redefinir los aspectos más importantes de los ámbitos estratégicos, de gestión, estructural, funcional y personal. Viajamos a Málaga para conocerlas. Son la puerta del sistema de salud. En Andalucía suman los 396, repartidos por todas las provincias. Cada centro de atención primaria atiende las necesidades de 21.182 personas. Un trabajador por cada 343, si se hace la media. Las médicas y médicos de familia, más de 5.000 en total, reciben en sus consultas a más de 800.000 personas. 1.000 más que hace unos años. Y 1.170 menores son atendidos por cada pediatra. Son los datos y estadísticas que maneja este equipo de expertos en sanidad de comisiones obreras. Son profesionales sanitarios y responsables sindicales en el sector. Conocen al Servicio Andaluz de Salud por dentro y por fuera, sus capacidades y necesidades también. Y así lo han plasmado en este documento para impulsar la atención primaria en Andalucía. Vimos el ámbito estratégico, qué significaba la atención primaria dentro de la sanidad pública de Andalucía. Vimos cómo se estaba gestionando y qué modificaciones se pueden aportar en la gestión. Llegamos incluso a hacer un análisis de la oferta arquitectónica que la atención primaria hace a los ciudadanos y qué influencia tiene en la equidad o en la cercanía a la población. Nos metimos, por supuesto, como sindicato en temas laborales e incluso nos metimos en temas de funciones de cada una de las categorías que a veces hay muchas categorías minoritarias que están abandonadas. 150 propuestas centradas en cinco ámbitos. Estratégico, de gestión, estructural, funcional y personal. Creemos que tiene una gran importancia el número de centros sanitarios que hay en Andalucía, su ubicación geográfica y la arquitectura de estos centros. ¿Por qué? Porque pensamos que la plantilla podrá hacer realizar sus funciones, su trabajo de la mejor manera posible. Y además se salvaguardarán dos premisas muy importantes en la atención primaria que son la equidad y la accesibilidad. Tenemos que hacer un sistema sanitario público que sea sostenible, que pueda mantenerse económicamente. Por ello, es una premisa fundamental y es sobre la que se basa el documento en el tema económico que la Administración dedique el 7% del PIB a los presupuestos de sanidad, pero además que de ese 7%, al menos el 20% se ha dedicado a atención primaria. La primaria resuelve el 90% de los problemas de salud de la población y en eso es lo que hay que insistir. Y por último, es verdad que ahora hay una renovación de la primaria por parte de la Junta, pero para ello Comisiones pide tiempo para las profesionales y los profesionales que van a realizar esas técnicas porque si no volvemos a lo de siempre. Va a seguir faltando y la atención sanitaria va a estar deficitaria y va a perder en calidad. Para este sindicato, el sistema sanitario es un instrumento que cohesiona a la sociedad y corrige desigualdades. Un ejemplo lo tenemos en las TAE, las Tarjetas Sanitarias, esa tarjeta verde con la que a cada persona se le asigna un médico de cabecera y una enfermera. Ambos, por tanto, tienen asignados a un cupo de tarjetas a las que atender, que no de personas, pues no se tienen en cuenta ni enfermedades ni tampoco sus necesidades. El número de tarjetas sanitarias ajustadas por edad no sobrepase nunca en el caso de Medicina de Familia y de Enfermería de las 2.000 y en el caso de la Pediatría de Atención Primaria de las 1.700. Además, queremos que tanto las plantillas de Medicina de Familia y de Enfermería estén equiparadas al 100%, sean el mismo número de profesionales de las dos categorías, a fin de recuperar la figura que existía antes, que era el de la Unidad de Atención Familiar, que estaba compuesta por una médica o médico de familia y una enfermera o enfermero. La enfermería no está compensada con los médicos, o sea, hay más médicos que enfermeros. Mientras que las enfermeras llevan un potencial de trabajo que se necesita, la dinámica de la visita a domicilio, una cantidad de cargas, que se necesita que se vuelva a establecer ese binomio médico-enfermero que había antes. Las enfermeras colectivo, feminizado y minoritario atienden cada una a unas 1.800 personas en su centro de salud, lo que supone que por cada médico y medio de familia hay una enfermera, con lo que implica en cuanto a cruces de agendas y de horarios. La solución es, en mesa sectorial, nosotros, con la administración, todos los sindicatos, pues hacer un plano detallado, exhaustivo, específico del personal que hace falta, ¿vale?, de lo que hace cada personal y de lo que hace falta. Por supuesto que hace falta más personal. El mapa de centros sanitarios de Andalucía es muy antiguo y en el mismo documento hablamos de que es necesario modernizarlo, actualizarlo, porque no sabemos a ciencia cierta la situación de todos los centros sanitarios que hay en Andalucía. Y lo que nosotros planteamos es empezar por actualizar ese mapa y ver cuáles son las deficiencias que hay en ellos. Los enfermeros, pues nuestra formación que tenemos, vamos, que somos un grado, una formación universitaria, estamos perfectamente capacitadas para prescribir ciertos medicamentos y productos. Además, de hecho, ya lo hacemos desde hace años. Otra aspecto también muy importante en la enfermería es la formación especializada. Creemos que son muy escasas la formación, el número de plazas que actualmente se forman. Hay que incrementarlo, dotarlo, el número necesario de enfermeros residentes. Y aparte que después, cuando terminan su formación especializada, se incorporen a la atención primaria. La sobrecarga asistencial, la falta de participación y la escasa transparencia del sistema o el incremento de las listas de espera han provocado que las plantillas estén desmotivadas y la ciudadanía, según comisiones obreras, disminuye su grado de satisfacción. Las matronas, las fisios, las trabajadoras sociales, las auxilias administrativas, las administrativas, todas esas categorías minoritarias que parece que no están, pero están, ¿vale? Porque son muy importantes, sobre todo en la atención primaria. Y son a las que sale, dedica un poquito de menos tiempo. Por eso nosotros, comisiones, hacemos énfasis en que son muy importantes. Es necesario recuperar las actividades de promoción, de prevención y de educación para la salud, que eran señas de identidad de la atención primaria y que en algún momento han sido abandonadas. Pensamos que nunca se deberían de haber abandonado. Queremos que la ciudadanía las conozca, queremos que los profesionales las conozcan, pero además vamos a buscar alianzas tanto en la propia Administración, porque la Administración está muy interesada en que la atención primaria funcione y que se resuelvan los problemas, y además vamos a buscar alianzas en las asociaciones científicas que representan a las profesiones de atención primaria. Es decir, esto no es para la Comisión Obrera, la atención primaria es algo tan importante que no queremos un protagonismo asumido por la Comisión Obrera, sino que vamos a buscar alianzas, vamos a buscar un amplio abanico de apoyos para realmente llegar a unas conclusiones y solucionar este tema. Así es como se garantiza la calidad asistencial al cupo de pacientes, dice el sindicato, destinando ese porcentaje de al menos el 20% de la financiación a la atención primaria. Así podría hablarse realmente de su carácter universal. La Escuela de Verano de Málaga programa seis cursos en su sede del Teatro Cánovas entre el 5 de julio y el 3 de agosto. Para consultar programación e inscripciones, en formacionculturaandalucía.es. La Escuela Pública de Formación de la Madera amplía la convocatoria para proyectos de instalación y amueblamiento. Dirigida a desempleados en general, se ofrecen 15 plazas. El curso se desarrollará entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre. La Confederación de Empresarios de Andalucía ofrece esta formación especializada en el nuevo Reglamento Europeo sobre Protección de Datos. El curso es presencial de 24 horas en horario de tarde. Más datos sobre inscripciones en cea.es, apartado de formación. Curso de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble. Son 15 plazas dirigidas a personas en desempleo con certificado de profesionalidad. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 22 de junio. La Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, aprobada recientemente por el Parlamento de nuestra comunidad, reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios al crear un negocio. Además, entre sus objetivos, pretende impulsar la internacionalización y la innovación del tejido productivo y aumentar el tamaño de las empresas. Vemos en qué consiste dicha ley. El objetivo de la norma es fomentar el emprendimiento en Andalucía desde la igualdad de oportunidades, reconocer la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional e impulsar el emprendimiento de segunda oportunidad. En este sentido, según la Consejería de Economía y Conocimiento, la ley garantiza el derecho de la persona a emprender en igualdad de oportunidades, une el sistema del conocimiento con el del emprendimiento y fomenta el reconocimiento social de la persona emprendedora. Para ello, se crea la figura del Sistema Andaluz para Emprender, que además de una labor de acompañamiento de las personas emprendedoras, buscará la participación de los parques científicos y tecnológicos, comunidades de emprendedores e inversores, entre otros agentes y entidades. Hay que destacar que la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento presta especial atención al emprendimiento rural, al femenino, al emprendimiento individual, autónomos, el emprendimiento en el ámbito de la economía social, al de segunda oportunidad, al impulsado por jóvenes, al que procede de proyectos de investigación, al emprendimiento de base tecnológica, al creativo y al de personas con algún grado de discapacidad. El texto normativo garantiza la prestación de una cartera de 15 servicios a cualquier persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea. Entre ellos destacan consultas, evaluación de propuestas, plan de empresa, consultoría, formación, tutorización de proyectos, incubadora y asesoramiento financiero. Según los últimos estudios, España es el cuarto país del mundo en el uso de las redes sociales. Se trata de un campo abierto para la creación de nuevas empresas, productos o puestos de trabajo, como por ejemplo, el de influencer, persona que influye en otras a través de las redes sociales y que se está convirtiendo en una profesión. En el siguiente reportaje nos centramos en varios ejemplos de emprendedores andaluces que responden a este perfil. Jose llega con un amigo a un restaurante que la ha invitado a degustar su carta. Buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Venimos hoy a la carta, como habíamos hablado. Venga. Así que venimos con un montón de hambre. Mucho hambre, sí, ¿no? Pues ahí tenéis vuestra mesita preparada, ¿vale? Venga. Esta ingeniera técnica lleva 10 años con un blog en el que trata un poco su estilo de vida. Hace poco empezó a subir vídeos y fotos para adaptarse al ritmo que marcan las redes sociales. Jose es lo que se llama una microinfluencer. Hoy tocaba responder a la invitación de este restaurante de comida contemporánea que lleva tres años de vida y cuyos socios han pensado que no hay mejor publicidad que la que te pueden dar los influencers, que cuelgan sus opiniones rápidamente en las redes sociales. Hola, chicas. Bienvenidas al vídeo de la semana. Este vídeo es un poco diferente a lo que estáis acostumbradas a ver porque también hay que comer y lo que voy a hacer hoy es recomendaros un sitio nuevo en Sevilla que está en el barrio del Porvenir que se llama La Inspiración Bistró y que se come de muerte. Es un sitio para ir. Os recomiendo que vayáis tres o cuatro personas o incluso seis y que pidáis diferentes cosas porque la verdad es que todo merece un montón la pena y si os pedís un plato para vosotras solas pues va a ser un poco peor. ¿Cómo se han puesto en contacto marca e influencer? A través de una plataforma online. La verdad es que estuvimos hablando con el tema de las redes sociales y queríamos contactar con una influencer y lo más importante, claro, una de las plataformas muy importantes que se dedica a esto, que además te lo pone las cosas muy fáciles y muy sencilla para que tú tampoco tengas que volverte loco ni hacer nada, pues claro, todo el mundo no conocemos a ninguna influencer y nada, entonces cogimos y entramos en la plataforma Phil que la verdad se encargó un poquito mi socio, lo hizo todo además muy rápido y automáticamente se contactaron con nosotros, le dijimos un poco el perfil que nosotros queríamos para, o sea, que nosotros trabajamos en el restaurante y nos pusieron en contacto con José Delgado. Es muy sencillo inscribirte en la plataforma y de igual manera que nos inscribimos los influencers que tenemos canal en YouTube o incluso ahora también los Instagramers, pues se pueden inscribir las marcas que quieren hacer acciones con nosotros, entonces pues bueno, ahí nos ponemos en contacto, una marca pues describe un poco la acción que quiere hacer, le pone precio y tal, contacta con nosotros, nosotros vemos si nos interesa o no, porque también hay veces que a mí me llegan acciones que a lo mejor pienso que no encajan demasiado con mi estilo de vida. Los llamados micro-influencers o nano-influencers, como José, que tienen el poder de incidir en la opinión de sus amigos y familiares a través de las redes sociales, tienen su sitio en esta plataforma basada en la economía colaborativa que permite que cualquier persona con un mínimo de potencial de influencia pueda obtener ingresos colaborando con marcas y anunciantes. Nosotros somos Phil, que somos una plataforma de marketing de influencers, actualmente estamos incorporados dentro del grupo Crazy for Media, que es un grupo de empresas en el que cada una de las líneas de negocio está especializada en un área de marketing digital. Realmente somos una plataforma tecnológica que lo que permite es que cualquier cliente y anunciante, independientemente del tamaño que tenga, pueda autogestionar sus propias campañas, localizar influencers que estén dentro de las categorías que les interesan, poder filtrar por precios y poder hacer acciones desde micro-influencer a lo mejor de bajo presupuesto hasta influencer con un presupuesto muchísimo mayor. Acceder a la plataforma es muy sencillo, tanto para los influencers como para las marcas. La marca, una vez que se registra en Phil, puede realizar, utilizando el menú superior, diferentes etiquetas según la categoría de marca en la que se encuentra. En este caso, si por ejemplo realizamos una búsqueda por belleza, podemos encontrar diferentes resultados de influencers que prescriben sobre esta categoría. Si utilizamos el filtro que tenemos en el margen izquierdo, podemos, por ejemplo, acotar un poco el presupuesto al que queremos invertir. También podemos filtrar y marcar el público que la audiencia del influencer sea en España. Dentro de los resultados que hemos tenido acotando esa búsqueda, podemos entrar dentro de cada uno de los perfiles y, por ejemplo, seleccionamos el perfil de Happy Johanna, podemos encontrar las características de su canal. La plataforma cuenta ya con más de 9.000 usuarios entre marcas e influencers, dos pilares fundamentales en el sector de la moda que, gracias a la influencia de las redes sociales, están creando muchos puestos de trabajo, empleos como el que se han creado las emprendedoras, también en el sector de la moda, que ahora vamos a conocer. En el Callejón del Niño Verdido o en la Parroquia de Santa María de la Mesa, en algunos de los lugares más emblemáticos del pueblo sevillano de Utrera, han aposalbuciendo los modelos de la marca de la que es Imagen y que ha fundado junto con su hermana y su prima. Las ubicaciones, la calidad de la foto, la decoración, la modelo... Todos los detalles cuentan para sumar likes en la venta de su ropa con la camiseta como seña de identidad en las redes sociales. La Mosca es una tienda de ropa online. En principio tenemos puntos de venta por toda España, pero nos centramos en la venta en el comercio electrónico. Nuestro principal objetivo es el público femenino, aunque también tenemos colecciones de hombres y hemos tenido también de niños, pero nos centramos sobre todo en el producto estrella que tenemos, que es la camiseta de mujer. Intentamos tener un producto original y llamativo, porque en el mercado hay mucha competencia, entonces nuestra idea es que nuestro producto se diferencie de alguna manera. Intentamos ponerle una manga con un volante, estampados bastante llamativos, lunares, colores originales. Todo comenzó hace poco, más de dos años, cuando estas tres primas apasionadas de la moda dejaron sus trabajos para dedicarse a su hobby, que con el tiempo se ha convertido en su forma de vida. Cada una se centra en una parcela, pero van todas a una a la hora de crear sus productos caracterizados por diseños muy originales con un marcado estilo andaluz. Tanto era el éxito de esta fórmula en la venta online que tuvieron que ampliar el negocio a la tienda física por toda España. Hasta el momento también tenemos 35 puntos de venta en toda España. Tenemos en Ceuta, en Melilla, Canarias, en el norte por muchísimos sitios y la verdad es que nos está funcionando. Porque todavía el cliente, aunque nuestro principal foco de venta es la página web, todavía el cliente necesita a algunos chocar, probarse el producto en su casa, porque tienen ese miedo, o sea, en la tienda, porque tienen ese miedo a que el producto no le quede bien, a cómo es el cambio, la devolución online. Tanto están creciendo que su próxima colección es abrirá las puertas al mercado internacional, ya que todo es posible con el uso de las redes sociales, venta online, los influencers como publicidad, negocios creados solo para Internet. Todo un nicho de oportunidades de los emprendedores andaluces para crear su propio espacio en el mercado laboral. Empleo en taller de reparación de vehículos en Jaén Capital, contrato de un año a jornada completa como oficial de tercera. Se pide en conocimientos de chapa y pintura y de máquinas de diagnosis. El SAE facilita la referencia para el puesto número 19.261. Se requiere persona para desarrollar programas informáticos de movilidad con experiencia de tres años en Android, GMC, Java. Esta oferta está dirigida al colectivo específico de personas con discapacidad. Contrato indefinido a jornada completa, con incorporación inmediata. Contrato para dos personas en Alaurín de la Torre, Málaga, como dependiente de panadería, pastelería y confitería. Jornada completa por seis meses. Se pide experiencia y graduado escolar o equivalente. Se necesita persona especializada en medicina nefrológica para centro de diálisis concertado. Contrato de tres meses a jornada completa. El puesto es en Sevilla Capital. Contrato para dos personas indefinido en Sevilla como recepcionista telefonista en oficina. La persona candidata debe tener reconocida la discapacidad de al menos el 33%, tener experiencia de ocho meses y formación reglada. Se oferta puesto de psicología clínica para contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes en horario partido. Imprescindible que las personas candidatas tengan la especialidad. El puesto es en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Oferta para personas con discapacidad en Marbella, Málaga. Se ofrece contrato de seis meses como técnico de productos de agencias de viaje. Jornada completa. Exigencia de diplomatura o grado de turismo. Y alemán e inglés. Nos centramos ahora en otras noticias que nos interesa conocer, como la creación de numerosos puestos de trabajo por la inversión anunciada por parte de Cepsa. Cepsa invertirá 1.800 millones de euros en Andalucía en los próximos tres años. De esa cantidad, casi 1.000 millones irán a la planta de la localidad gaditana de San Roque. La construcción de las nuevas instalaciones supondrán la creación de 2.000 empleos y la actividad posterior dará trabajo a 350 personas de forma permanente. La inversión convertirá esta fábrica en la más eficiente de la compañía. El propio gobernador del Banco de España, Luis Linde, lo ha reconocido. La recuperación económica se basa en los bajos costes laborales y no en los márgenes de ganancia de las empresas que se han mantenido estables. En el informe anual también se recoge que la calidad del empleo es mejorable. El mercado laboral tiene una alta temporalidad, una baja formación y un gran número de parados que llevan mucho tiempo sin ocupación. Para pedir mayores subidas salariales, los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT convocaron movilizaciones en todas las capitales de provincia españolas el 22 de mayo. Los beneficios empresariales han subido en 36.000 millones de euros. Sin embargo, los empresarios se niegan a subir los sueldos. Ofrecen un incremento en torno al 2%, en el mejor de los casos, mientras que los sindicatos exigen aumentos salariales de un 3%. Lo mismo que sube el Producto Interior Bruto. Más de 1.400 rodajes de largometrajes, spots publicitarios o videoclips tuvieron Andalucía como escenario en 2017. El cinematográfico se ha convertido en un sector importante para la economía. Generó 122 millones de euros y dio empleo a 22.000 trabajadores de alta cualificación. Rodajes que, además, sirvieron como escaparate para mostrar lo mejor de la región y atraer turistas. Con estos buenos datos sobre la industria del cine y audiovisual en nuestra comunidad terminamos el programa de esta semana. Gracias, como siempre, por habernos elegido y recuerden que volvemos a estar con ustedes dentro de siete días. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.